Cuenta Google el G-Style 3 M400F. Damos clic a Accesibilidad, Sí. Clic a Visual. Clic a Toolback y le damos a Activar. Clic a Tras, doble clic encima. Atrás, doble clic encima. Atrás, doble clic encima. Clic a la flecha de Siguiente, doble clic encima. Saltar un clic, doble clic encima. Activar Wi-Fi acá arriba, un clic, doble clic encima. Seleccionamos nuestra red Wi-Fi, un clic, doble clic encima. Colocamos la contraseña de nuestra red Wi-Fi. Conectar un clic, doble clic encima. Volvemos atrás, un clic, doble clic encima. Dibujamos en forma de L mayúscula. Configuración de Toolback, un clic, doble clic encima. Dibujamos en forma de L mayúscula nuevamente. De tener comentarios, un clic, doble clic encima. Ok, un clic, doble clic encima. Deslizamos hacia abajo, yo di comentarios, clic encima. Cómo usar el código Morse, clic encima. Acá clic en el centro del video que abre, y luego clic encima de las letras en blanco. El video que aparece, presionamos encima, nos mostramos hacia abajo, luego a la izquierda. Le damos clic al icono de inicio de sesión. Condiciones y políticas de privacidad, clic encima. Aceptar y continuar. Siguiente, ya no gracias. Clic encima de la barra de direcciones. Le damos a la X y escribimos GenC. Ese que dice GenC FRP Blogspot, clic encima. Deslizamos hacia abajo, le damos clic acá en el centro para ir a la página. Deslizamos hacia abajo, y acá vamos a descargar FRP UNROM, clic encima. Le damos clic encima acá a la X, y clic encima acá al botón verde que aparece de descargar. Acá donde dice Download, le damos clic encima. Download, clic encima. Continuar. Permitir. Le damos a la X y a OK. Acá le damos clic encima otra vez a la barra de direcciones y escribimos GenC nuevamente. GenC FRP Blogspot, clic encima. Deslizamos hacia abajo, le damos clic en el centro nuevamente. Deslizamos hacia abajo. Ahora descargamos AppS Launcher, clic encima. AppS Launcher, clic encima. Le damos acá a descargar. Descargar acá. Le damos a la X. Esperamos que esta ventanita desaparezca. A la X y a OK. Le damos clic encima a los tres puntitos, donde dice Descargas, clic encima. Instalamos FRP VNROM, clic encima. Ajustes. Orígenes desconocidos, está desactivada. Entonces le damos acá a Administrador de dispositivos. Esto que está activo le damos un clic y le damos a desactivar. Volvemos atrás. Atrás nuevamente. Atrás. Acá le damos clic encima a la barra de direcciones y escribimos KFC. Le damos a ir. Le damos a la X y le damos donde dice Maps, clic encima Maps. Abre la aplicación de mapas. Ok. Le damos a aceptar. Le damos nuevamente a Maps. Volvemos atrás. Acá donde dice Maps, le damos clic encima. Abre la aplicación de mapas. Le damos a omitir. Y acá le damos clic al botoncito de ubicación. Esto lo arrastramos hacia abajo. Le damos clic al botón de ubicación. Y nos da la ubicación donde estamos. Entonces deslizamos hacia arriba. Le damos donde dice Indicaciones, clic encima. Y acá le damos a Inicio. Entendido. Acá le damos clic al micrófono. Y decimos en voz alta, Abrir Google. Abre la aplicación de Google. Le damos a no. Le damos clic encima acá arriba. Y escribimos Ajustes. A, J, U. Ajustes, clic encima. Abrimos Ajustes. Deslizamos hacia abajo. Apagamos el Wi-Fi primeramente. Deslizamos hacia abajo. Acá donde dice Aplicaciones, clic encima. Clic encima los tres puntitos. Mostrar Sistema. Deslizamos hacia abajo. Y buscamos Asistente de Configuración y Asistente de Instalación. Asistente de Configuración. Clic encima. Forza de tensión. Aceptar. Almacenamiento. Borrar caché. Volvemos atrás. Atrás. Asistente de Instalación ahora. Forza de tensión. Aceptar. Almacenamiento. Borrar datos. Aceptar. Volvemos atrás. Atrás. Deslizamos hacia abajo. Y buscamos la aplicación de Servicios de Google Play o Google Play Services. Servicios de Google Play. Le damos clic encima. Le damos a Almacenamiento. Administrado de espacio. Borrar todos los datos. OK. Volvemos atrás. Desactivar. Sí. Vamos a reiniciar el teléfono. Pero primero vamos a borrar los datos a YouTube. Volvemos atrás. Deslizamos hacia abajo hasta el final. A YouTube le damos clic encima. Almacenamiento. Borrar datos. Aceptar. Volvemos atrás. Presionamos el botón de encendido. Acá el botón de encendido. Lo presionamos. Reiniciar. Reiniciar. Esperamos que el teléfono se reinicie para continuar con el proceso. Cuando el teléfono se reinicie, rápidamente vamos a bajar la barra de notificaciones con dos dedos. Vamos a darle con dos dedos hacia abajo a la barra de notificaciones para que baje. Vamos a darle hacia abajo a la barra de notificaciones. Hacia abajo, hacia abajo con dos dedos a la barra de notificaciones y ahí bajo, mire. Le damos un clic donde está el lapicito acá arriba. Luego doble clic encima. Dibujamos en forma de L mayúscula. De tener comentarios un clic. Luego doble clic encima. Ok un clic. Doble clic encima. Le damos clic a la T. Clique encima a la T. Aceptar. Y acá escribimos www.youtube.com Seleccionamos lo que escribimos. Se activa este cortejito. Le damos clic afuera en la parte en blanco. Se activa este cortejito. Le damos clic encima. No convierte la letra en un link. Le damos clic encima. Abrir. Habilitar. Activar. Volvemos atrás. Clique encima acá a los tres puntitos. Clique encima donde dice ver en la TV. Abrir ajustes de Wi-Fi. Cancelar. Y le damos acá a activar el Wi-Fi. Volvemos atrás rápidamente. Rápidamente atrás. Le damos a los tres puntitos nuevamente. Donde dice condición y política de privacidad. Clique encima. Si se cierra como ahora. Porque ya cargó. Le damos clic al icono de inicio de sesión. Condición y política de privacidad. Clique encima. Nos lleva al navegador. Acá en el navegador le damos acá a esta flecha hacia arriba. Que es actualizar. O a los tres puntitos. Que es lo mismo. Le damos donde dice descargas. Instalamos FRP UNSROM. Clique encima. Ajustes. Deslizamos hacia abajo. Y ahora si permite activar orígenes desconocidos. Lo activamos. Clique encima. Permitir. Volvemos atrás. Instalamos FRP UNSROM. Clique encima. Siguiente. Instalar. Esperamos que se instale para luego instalar Apes Launcher. Una vez instalado le damos a listo. Y ahora le damos clic encima a Apes Launcher. Instalar. Le damos a abrir. Deslizamos hacia la derecha. Abrimos Ajustes. Deslizamos hacia abajo donde dice Aplicaciones. Clique encima Aplicaciones. Y buscamos la aplicación de servicios de Google Play. Servicios de Google Play. Le damos clic encima. Desactivar. Sí. Volvemos atrás. 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 Deslizamos hacia la izquierda. Y abrimos Play Store. Clique encima Play Store. Acá podemos crear una cuenta o colocar una ya existente. Le damos clic acá arriba. Colocamos una cuenta de Google existente. Ir. Colocamos la contraseña de nuestra cuenta. Ir. Deslizamos hacia abajo. Acepto. Presente este pequeño error, pero no importa porque ya la cuenta está agregada. Volvemos atrás. Atrás. Deslizamos hacia la derecha nuevamente. Abrimos Ajustes. Deslizamos hacia abajo. Abrimos Aplicaciones. Deslizamos hacia abajo y buscamos la aplicación de servicios de Google Play. Servicios de Google Play desactivado. Le damos clic encima. Y le damos a activar. Volvemos atrás. Verificamos que esté activo, que no diga desactivado. Atrás. Atrás. Presionamos el botón de encendido. Reiniciar. Reiniciar. Esperamos que el teléfono se reinicie para terminar con la configuración. ¡Gracias! 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 Doble clic encima, volvemos atrás, atrás, le damos la flecha de siguiente, saltar, siguiente, configurar como dispositivo nuevo, y esperamos que termine este proceso. Cuenta añadida, siguiente, No gracias, siguiente, Siguiente, saltar, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, listo. Deslizamos hacia la derecha, siguiente, siguiente, listo. Deslizamos hacia la derecha, presionamos encima de Google Play Services y lo retramos hasta desinstalar. Desinstalar, lo mismo hacemos con Apple Launcher, le vamos a cerrar acá, Apple Launcher, lo retramos hasta desinstalar. Desinstalar, utilizamos hacia la derecha, ajustes, general, utilizamos hacia abajo. Cuentas y sincronización, clic encima, Google, los tres puntitos, remover cuenta, borrar. Atrás, utilizamos hacia abajo, acerca del teléfono, LG estilo 3, información de software, 7.1. Le damos a Home, seleccionamos Inicio, utilizar de esta forma predeterminada, OK. Y ahí está todo listo, ya podemos utilizar nuestro equipo.